La extensión de los servicios y la mayor cobertura y amplitud de lo que es el programa ampliado de inmunización SPAI, hoy estamos haciendo en realidad un proyecto que hemos venido trabajando, de cómo vamos a proporcionar vacunas al Instituto Hondureño de Seguridad Social aquí en la ciudad de La Ceiba, para que ellos también puedan ofertar las vacunas, de esa manera nosotros vamos a contribuir a disminuir o a mejorar las coberturas en nuestro departamento, sobre todo aquí en el municipio de La Ceiba, porque aquí vienen derechohabientes, vienen de todo el departamento, inclusive vienen de afuera, entonces como parte del programa de PAI, pues aquí estamos dando, haciendo presente, entregando lo que son los sliders, entregando lo que es y equipando lo que va a ser la clínica de vacunas, para que el Seguro Social pueda también ofertar los mismos vacunas que nosotros a nivel del sistema tenemos a través del nivel de atención de la Secretaría de Salud. ¿Cuántos lotes de vacunas? Todavía no sabemos exactamente el lote de vacunas que le estamos entregando, pero sí vamos a tener todas las vacunas que sean, ¿verdad?, tanto a nivel infantil como a nivel adulto, para que el derechohabiente pueda tener su esquema completo de vacunación y de esta manera nosotros garantizar el estado inmunológico de nuestro municipio y nuestro departamento de Atlántida. ¿Qué tipo de vacunas se les va a dar? Todas las vacunas del esquema de PAI, ¿verdad?, comenzando desde el niño recién nacido, desde el de dos meses, hasta completar el esquema completo a los cinco años, ¿verdad?, con la vacuna de lo que es la Marisela y tenemos inclusive la VPH para las niñas hasta la edad de 15 años. Esa manera de dar mayor amplitud de cobertura y de esta manera nosotros vamos a mejorar lo que es el porcentaje, logrando ese 95% que nos establece el PAI como norma específica para mantener un estado inmunológico actualizado, un estado inmunológico real y que nos permita nosotros tener pues garantizado de que la población está cubierta con todos los inmunológicos a manera de prevenir todas las enfermedades por vacunas. ¿Hay otros gentes también que se les va a dotar? Sí, todas las vacunas que tiene el esquema, ya nosotros estamos, a partir de ahí van a tener su horario, creo que van a tener extendidos de las siete a tres de la tarde, que no estamos mediando con el doctor, viendo cuál es el personal que va a estar a cargo de la vacuna, de manera que no se deje el espacio para que se quede sin vacunar. Todo derecho de 20 tiene que estar vacunado, al igual sus dependientes, pero tienen que cumplir con el esquema de vacunación como lo establece la norma del PAI.